¿Tú fuiste el novio de Álvaro Riverol, el director de la escuela? ¿Él mismo? Oye, ¿y por qué no me habías dicho que lo conocías, mamá? Ay, es que eso fue hace años, hija. Cuando te fui a inscribir, él ni siquiera se acordó de mí. Ni siquiera éramos amigos y no tenía caso ponernos a recordar las cosas de la vida con él. Sí, tiene razón. Hay recuerdos que es mejor dejar enterrados. Con Pilar conviví poco. Ella me caía muy bien. Gracias. Pero su hermana Irene era muy especial. Sí, y lo sigues siendo, ¿verdad? No seas así. Bueno, bueno. A pesar de todo, no era mala persona, pero eso sí, sacó muchas cosas de tu papá. Oye, sé que le va muy bien. Sí. Ay, ¿sí? ¿Tú cómo sabes, eh? Porque le he visto en diferentes revistas con su marido, un hombre muy atractivo. Leí que es uno de los industriales más ricos del país. Domenico, Domenico... Domenico Antillón. Antillón. ¿Domenico Antillón es tu papá, Diana? Sí. Ese empresario millonario es mi papá y esa mujer tan especial. Páme, Diana. Cuando dije que tu mamá era muy especial de ninguna manera fue con mala intención. No, no te preocupes. Conozco perfectamente bien a mi mamá. Oye, ma, ya es muy tarde. Mañana nos tenemos que levantar de estar. Tienes razón, hija. Pili, ya tendremos tiempo de platicar. ¿Qué tal si uno de estos días jugamos juntas? Sí, me encantaría. Mira, te voy a dar mi teléfono. Diana, tú discúlpame, por favor, ¿sí? ¿Por qué? Ay, por lo que dije en mi casa sobre las niñas de los internados. Te juro que si lo hubieras sabido, no hubiera hecho un comentario tan tonto. No te preocupes. Tú no tenías por qué saber que yo estuve en un internado así. No hay problema. Qué bueno que la amistad de estas niñas nos volvió a juntar. Sí. El regreso de Diana cambió mi vida. Bueno, seguimos en contacto. Claro que sí. Vamos. Bye, Diana. Bye. Hasta luego. Yo te quiero. Bye. Mucho gusto. Aquí ya en su casa, igual. Gracias. Nos vemos mañana. Vale, bye. 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 Entonces, el antiguo amor con el que saliste a cenar el otro día es el maestro Álvaro, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué se separaron? Mi papá siempre lo consideró poca cosa para mí. Y para separarnos le dijo que yo me iba a casar con un hombre rico y... Y a mí me hizo creer que Álvaro le había pedido una fuerte suma de dinero para dejarme. ¿Y los dos creyeron esas mentiras? ¿Que no se tenían confianza? Mi papá hizo todo eso cuando mi mamá y yo no estábamos en Morelia. Habíamos venido aquí a México a conocer la casa de tus papás. Ellos estaban recién casados y... Y cuando regresé y... y fui a buscar a Álvaro me dijeron que él ya se había mudado de la ciudad. Todo coincidía con lo que mi papá me dijo. ¡Qué absurdo! Buenas noches. Maestro Álvaro. Buenas noches. Pase. Pase, por favor. Yo no terminé de hacer mi tarea. Eh... ¿Quieren que les traiga un café? No, no, no. Gracias, Diana. No es necesario. Gracias. Con permiso. Adelante. ¿Nos podemos sentar, Pilar? No. ¿No veo para qué? Lo he pensado todo el día. Por eso estoy aquí. Tengo que hablarte sobre la nota del serpentario. Cuando cenamos juntos tú ya sabías que eso se había publicado. Porque ese día Diana llegó aquí con el periódico y yo solamente vi la foto de ella con Braulio. Hasta hoy me enteré de tu canallada. Me engañaste desde el principio. No, 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 no. Las cosas no son como parecen. ¿Ah, no? No. No, no son como parecen. Y te voy a ser honesto y te voy a decir toda la verdad. ¿Tu verdad o la de Emma? La única que existe. ¿Nos podemos sentar? Cuando te encontré en la prepa, igual que Emma, creí que Diana era tu hija. Eso ya estaba aclarado. Hasta ese momento no. Y cuando ustedes se fueron yo seguía creyendo que tú estabas casada. Que tu marido no quería a Diana y que aún así lo defendías. Yo me refería a mi cuñado. Sí, sí, sí. Eso lo sabías tú. Pilar, yo pensé que hablabas de tu marido y que si lo defendías por encima de Diana. Era porque lo amabas. Entonces me acordé de lo que me había dicho tu padre. Que te casabas enamorada con alguien de tu clase. ¿Y eso qué tiene que ver con tu compromiso con Emma? Pilar. ¿Qué? Pilar, es que por despecho esa noche. Pilar, no te quiero mentir. Esa noche me acosté con Emma y decidimos casarnos. Y el siguiente, tu sobrina Diana me dijo que no era tu hija y me quería morir. No sé si eres sincero o eres cínico. ¿Cómo te atreves a venir a decirme que te acostaste con ella? ¿Qué? ¿Estás seguro de que eras feliz? Pilar, decidí darme la misma oportunidad que creí que tú ya te habías dado. Siendo así, tú y yo no tenemos nada que hablar. Vete. Vete y no vuelvas. Y no me hablas. Pilar. Y las flores te las puedes llevar porque es obvio que la única mujer en tu vida no soy yo. Vete. Pilar. Pilar. Ya, vete. Por lo menos a mi mamá. No tenía caso. Irene ya estaba casada. Había hecho su vida. Además, ella no era la misma. Había cambiado. Su mundo solamente giraba alrededor de Doménico. A ver, ¿cómo está eso de que dices que mi mamá había cambiado? Pues que a pesar de su carácter independiente, fuerte, si quieres hasta un poco egoísta, antes de que se casara Irene, tu mamá y yo nos llevábamos muy bien. Nos contábamos nuestras cosas, nuestros secretos, pero después de un tiempo Irene se transformó de ser alegre y detallista pasó a ser apagada, distante. ¿Y cuándo cambió mi mamá? No estoy segura. No sé, recuerdo que que yo noté su cambio después de que regresaron de Europa. tal vez su embarazo fuera de México. ¿Tú nunca la viste embarazada? Aquí hay muchas cosas que no quiero. Para empezar, necesitamos pruebas. ¿Tienes fotos de que no me he embarazado? Me acuerdo que cuando regresaron tú eras una niña preciosa. ¿Cómo? ¿Cómo yo? ¿Yo nací en Europa? ¿Estás segura, tía? Claro. Claro, ¿tú naciste en Suiza? Puede ser. Yo no sabía que había nacido allá. Qué raro que nadie te lo haya dicho. ¿De casualidad no tienes alguna foto mía de cuando yo era bebé? La verdad, no. Pero supongo que en las cosas de mi mamá puede que haya alguna. ¿Quieres que revise? ¿Te importa si reviso yo? Ay, esa es tu casa, Diana, no me tienes por qué pedir permiso. Las cosas de mi mamá y de mi papá están en el cuartito de atrás. Bueno, tal vez lo haga mañana. Bueno, muñeca preciosa, te dejo que sigas haciendo tus cosas. Yo voy al estudio. Necesito distraerme en algo para no pensar. ¿Qué haces aquí hasta ahora? Por favor, Pilar, déjame hablar. ¿De qué? ¿De tu falta de honestidad el día de la cena? Si no te dije nada, fue por miedo. Ah. Por estúpido. Por cobarde. No quería perderte, Pilar. Por lo que haya sido, Álvaro, me mentiste, me aseguraste que no la amabas y ya habías pasado una noche con ella y encima me mandas unas rosas diciéndome que yo soy la única mujer que tú amas en tu casa. lo eres, lo eres, Pilar. No es cierto, no es cierto. Pilar, mi compromiso con Emma no fue por amor, fue por despecho. Qué fácil es para un hombre disfrazar la mentira con la etiqueta del despecho. Supongo que ella tampoco sabe la verdad o sí. No, Pilar, no, no sabe la verdad. Pero he tratado de aclarar las cosas con ella, nada más que cada vez se me complican más. Qué cínico eres, eres muy cínico. ¿Por cuánto tiempo pretendías mantenernos engañadas a las dos con tus supuestas complicaciones? Mi intención nunca ha sido engañarlas. ¿Entonces? Traté de hablarle a Emma de mi amor por ti, pero antes de que lo hiciera su madre habló por teléfono a la casa. Emma me la pasó. La señora pensando en que nos íbamos a casar me confió que estaba desahuciada. ¿Y luego? Le prometí cuidar de su hija. Aún así iba a hablar con Emma pero salió de urgencia a Tlaxcala. Pilar. Pilar. Su madre murió. En este momento no puedo. Álvaro, dime la verdad. ¿Quién te duele más? ¿Ema o yo? Vamos a ti, Pilar. Pero nada. ¿Qué es lo que esperas de esta conversación, Álvaro? Que sienta compasión de ti o que te perdone o que te acepte o que te aplauda. ¿Qué es lo que quieres? Espero que me entiendas. Emma me necesita. Emma está sola. ¿Yo no? ¿Cuántos años tienes de conocerla? Ya te entendí, Álvaro. Pesa más el tiempo que tienes de conocerla a ella que el tiempo que tienes de conocerme a mí. No. Todos los años que yo he sufrido no significan nada para ti. Álvaro, tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Nada. No te cierres. Entiende que Emma me necesita más que nunca. Su mamá acaba de morir. ¿Eso no te conmueve? Sí me conmueve. Mucho. Pero no es un argumento válido para lo que tú has hecho. Para nosotros el tiempo se acabó. No. No, dame tiempo. Dame tiempo. Solo unos días. Es lo único que te... Más tiempo por mí puedes tomarte la vida entera. Vete ahora mismo de mi casa. Esa fulana debe de estar encantada esperándote para que la consueles. Te prohíbo que te expreses así de ella. Te lo prohíbo. Nadie me prohíbe nada. Y vete, por favor. Solo te pido que esta situación no afecte a Diana. No te preocupes. Ella no tiene nada que ver en este problema. Nada. Vete. Vete. Tú eres la única mujer en mi vida. Aunque no lo creas. Y te equivocas si piensas que aquí terminaron las cosas, ¿eh, Pilar? Te equivocas. Ya ves. ¿De aquí? Con permiso. Francamente, ya no sé qué decirte, Pili. Esto no es amor. Es afán de sufrir. Tú desgarrándote las venas por Álvaro y él como adolescente dudando entre la amiga y la novia. lo peor es que a su edad no sabe quién es quién. Ya te cansé con tanto drama, ¿verdad? No, no es eso, amiga. Entiende que la indecisión cansa a cualquiera. Piénsalo. Si quieres a Álvaro, lucha por él y si lo que deseas es sufrir, síguele así. Te aseguro que lágrimas no te van a faltar. Por favor, mi vida, no seas necia. Tú vete el fin de semana con tus amigos. No, tía. Estás muy triste y no te voy a dejar sola. Mejor me quedo contigo. Ya perdí mucho tiempo en lamentaciones. Paul tiene razón. Las cosas se hacen o no se hacen. No hay términos medios. Y no te preocupes por el dinero del viaje. Yo te lo doy. Tú me has apoyado mucho y no quiero ser una carga para ti. Ay, ¿cuál carga, mi vida? Al contrario. Desde que llegaste a esta casa se llenó de luz, de vida, de cariño y eso no tiene precio. Gracias. Pero de todas maneras quiero buscar un trabajo. Me voy a sentir más cómoda. Ah, bueno, está bien, como tú quieras. ¿Te gustaría trabajar en Mexarte? Déjame intentar otra cosa. Tengo que empezar a hacerme cargo de mis gastos. Además, acuérdate que tengo el reto con mi papá. Está bien. Está bien, pero ya. Ya vete porque vas a llegar tarde. Está bien. Oye, le mandas muchos besos a Paul de mi parte, por favor. Claro que sí. Bye. Enfrentar nuestro destino. Buenos días, Pini. ¿Te acuerdas de mí? Ay, Gude, qué gusto volver a verte. Pasa, pasa, por favor. Pensé que no me ibas a recibir. Ay, ¿cómo crees, Gude? Yo sé que te extraña mi visita. ¿Te mandó Álvaro? Ni siquiera sabe que estoy aquí. Saqué tu dirección de su agenda. Vine porque necesitamos hablar. Mira, Gude, las puertas de mi casa siempre estarán abiertas para ti, pero no me hables de Álvaro. Entre él y yo las cosas ya quedaron claras. No, no es cierto, Pilar. Por eso vine a verte. Si Álvaro está con Emma no es porque la ame, sino porque su mamá. Sí, 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 ya sé que Álvaro está donde debe de estar. Me engañó, Gude. Y eso no se lo voy a perdonar. Me doy cuenta. Esas rosas te las mandó Álvaro, ¿verdad? Sí. Se están muriendo. Igual que yo. Yo también me estoy muriendo. Por favor, Gude. Ya no insistas. Pili, Álvaro no quiere a Emma. Esa bruja lo está chantajeando. Entonces, ¿por qué duda? Pues porque está confundido. Pero la única mujer de su vida eres tú. Ay, si lo sabré yo que lo he visto llorar desde que salimos de Morelia. Un hombre de su edad no puede estar confundido. No es un adolescente. Lo juzgas a la ligera. Álvaro está chapado a la antigua. Es un caballero con los más altos valores y es incapaz de quebrantarlos. Es que ya no podemos hacer nada. Vine porque pensé que me iba a encontrar a una mujer valiente, resuelta y sobre todo enamorada. Pues te equivocaste, Gude. Solo te encuentras a una mujer destrozada y decepcionada. ¿Y quién dijo que en el amor todo es felicidad? Nadie. Nadie jamás ha dicho que el amor sea miel sobre hojuelas. Si amas a Álvaro, tienes que luchar por él. Yo sola no puedo hacer nada. Pero él está haciendo su parte. Sí, claro. Yéndose con Ema. Tienes que ser más objetiva. El hecho de que ahorita esté con Ema no significa nada. Para él no, pero para mí sí. Qué injusta eres. Lo estás condenando como al peor de los hombres. Y se te olvida que durante años fue la víctima de tu padre. Nunca se fijó en otra mujer. Veneró tus recuerdos día y noche. A pesar de que tu padre le había dicho que te ibas a casar con otro al que sí amabas. Pero es que eso ya pasó. No, no, no pasó. Yo he vivido con él y lo he visto dedicarse al trabajo en cuerpo y alma para no pensar en ti. Consumiéndose día a día en su soledad. Te puedo asegurar que su vida no ha sido tan feliz como tú crees. todo ese dolor no significa nada para ti. Yo también he sufrido, no nada más Álvaro. Lo que no puedo aceptar es que él le dé más importancia a una mujer que solo ha sido su socia que a mí. Yema es una mujer astuta y ha sabido tejer muy bien sus redes pero no te dejes llevar por las apariencias, Pilar. Tú sí eres una mujer inteligente. No le dejes el camino libre. Espero que no sea la última vez que nos veamos. No, ¿cómo crees, mi querida Gude? Te prometo que nos seguiremos viendo. No permitas que ustedes se sequen como esas rosas. No estás sola, Pilar. Yo estoy contigo. Piénsalo. Así me gusta.